Hola mis amigos de Senderismo Guaymas de nuevo aquí estamos con ustedes en esta ocasión pues quiero quiero presentarles un artículo que nos acaban de mandar nuestros amigos de 5.11 Tactical Remotillo se trata del Chemak o como comúnmente se le llama Palestina o Pañuelo Palestina este una de las cosas que quisiera mostrarles es la forma en que bueno en que lo personal me gusta más esa forma de usarlo creo que es un artículo que para el clima de aquí de Guaymas es extremadamente útil por ya sea por calor en verano es bastante y en frío pues a lo mejor no es tanto pero si se requiere de algo que nos cubra la cara bueno tiene distintas formas de utilizarse es muy variado ahorita nada más le voy a mostrar una que es la que en lo personal también es la que más me gusta y la que creo que voy a estar utilizando en los próximos videos vamos a el 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 es cuadrado lo vamos a hacer en lo que es un triángulo vamos a formar un triángulo lo vamos a pasar por la parte posterior de nuestra cabeza vamos a dejar no a la mitad lo vamos a dejar más o menos hacia un lado cargado hacia un lado un un lado más corto que el otro vamos a poner lo que es la mitad de nuestra de nuestra frente lo vamos a doblar hacia adentro vamos a agarrar lo que es el lado el lado más corto lo vamos a pasar por por debajo del del mentón el lado más largo lo vamos a sacar aquí a la altura de de la oreja vamos a agarrar el lado más más largo vamos a recusar por el frente de nuestra de nuestra cara vamos a rodearlo para atarlo con el otro con el otro extremo un nudo simple no es necesario que que sea un nudo muy fuerte ya que ya que nos evitaría quitárnoslo o nos molestaría se fijan nos cubre lo que es la espalda el cuello nuestras vías respiratorias y lo que es la parte de de arriba de nuestro cráneo de este como le comentaba en tiempo de calor es muy útil ya que al sudar como la tela es algodón se nos mantiene frescos nos mantiene frescos el mismo el mismo sudor que generamos nosotros en tiempo de frío pues igual el calor de nuestra respiración nos mantiene con una temperatura agradable eso es un es un artículo que creo para la gente que nos gusta la actividad del senderismo aquí en Guaymas es muy necesario por el clima con nuestros amigos nuestros amigos de 5-11 táctica de Hermosillo ahorita nos quiero el favor de mandárnoslo y creo que en la próxima en la próxima aventura lo vamos a usar y ya veremos ya les platicaremos qué tal qué tal resulta este por el momento pues sería todo espero les haya les haya gustado les haya llamado la atención y si tienen la intención de adquirir uno pues inmediatamente con ellos ahí en la en el video voy a dejar la la dirección si quieren contactarme pues adelante nos vemos